El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Le dijo, esto dice el Señor, Dios de Israel. Jeremías, anota en un registro cada cosa que te he dicho. Esto dice el Señor. Tu lesión es incurable, una herida terrible. No hay nadie que te ayude ni que vende tu herida. Ningún medicamento puede curarte. Todos tus amantes, tus aliados, te han abandonado y ya no se interesan por ti. Te he herido cruelmente como si fuera tu enemigo, pues tus pecados son muchos y tu culpa es grande. ¿Por qué te quejas de tu castigo, de esta herida que no tiene cura? He tenido que castigarte, porque tus pecados son muchos y tu culpa es grande. Esto dice el Señor. Cuando del cautiverio traiga a Israel de regreso a casa y cuando restablezca su bienestar, Jerusalén será redificada sobre sus ruinas y el palacio reconstruido como antes. Habrá alegría y canciones de acción de gracias y multiplicaré a mi pueblo. No lo reduciré, lo honraré, no lo despreciaré. Sus hijos prosperarán como en el pasado. Los estableceré como una nación delante de mí y castigaré a cualquiera que les haga daño. Volverán a tener su propio gobernante, quien surgirá de entre ellos mismos. Lo invitaré a que se acerque a mí, dice el Señor. Porque, ¿quién se atrevería a acercarse sin ser invitado? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruyó Sion y aparezca su gloria, y se vuelva a la súplica de los indefensos y no desprecie sus peticiones. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia, para anunciar en Sion el nombre del Señor. Hizo alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes, para dar culto al Señor. El Señor reconstruyó Sion y apareció en su gloria. Evangelio según San Mateo Después de la multiplicación de los panes, Jesús inmediatamente ordenó a los discípulos subir a la barca e ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer, estaba solo ahí. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron. ¡Un fantasma! Decían y gritaron de miedo. Pero al instante, les habló Jesús. ¡Ánimo, que soy yo! ¡No tengáis miedo! ¡Señor! ¿Quién es tú? Pedro le respondió. ¡Mándame ir a ti sobre las aguas! ¡Él! Le dijo. Y Pedro, saliendo de la barca, caminó sobre el agua, yendo hacia Jesús. Viendo la violencia del viento, se ametrentó. Como comenzaba a hundirse, gritó. ¡Señor! ¡Sálvate! Al punto, Jesús tendió la mano. Le agarró. ¡Hombre de poca fe! Le dijo. ¿Por qué dudaste? ¡No! Y cuando subieron a la barca, el viento amainó. Y los que estaban en la barca, se le postraron diciendo. En verdad, tú eres el hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca. Y le presentaron a todos los enfermos. Y les pedía que le dejaran tocar siquiera la orla de su manto. Y los que la tocaron, quedaron sanos.